En la madrugada del martes 26 de octubre del 2021, se realizó un operativo en el interior del Centro Carcelario y Penitenciario de Tuluá, donde fueron requisados cerca de 850 internos de los seis pabellones con el propósito de incautar los elementos con los que se realizan prácticas extorsivas desde el interior de la cárcel. Desde el INPEC se ha hecho la toma de 45 centros carcelarios y el día de hoy, dándole alcance a estas actividades, en Tuluá se ha hecho esta misma actividad con los resultados que hoy podemos verificar. Algunos cuadernos, algunas notas que se han llevado los de CTI Fiscalía para poder darle la trazabilidad frente a los hechos ya que se han enunciado previamente, pero también celulares, sustancias alucinógenas y demás elementos que hacen parte de estas actividades operativas que se han hecho. El director del Centro Carcelario, el capitán Mauricio Erazo, indicó que el procedimiento se llevó de manera exitosa en Tuluá. De manera exitosa, esta actividad al interior del establecimiento, se requisaron aproximadamente seis pabellones, un total de 850 privados de la libertad, logrando algunos resultados significativos, como lo dijo el señor secretario de gobierno, relacionados con el tema de extorsión. Vale comentar que el personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario está comprometido en este tipo de actividades, diariamente realiza seguimiento, verificación y operativos para tratar de mitigar un poquito este flagelo que se tiene con el tema de la extorsión. Y hoy recibimos el apoyo eficiente, oportuno de esas entidades que nos han colaborado y estamos trabajando en equipo. Finalmente, con este operativo se pretende mitigar la extorsión, limitando a aquellas personas que desde las celdas siguen abrumando y generando zozobra entre los ciudadanos.